El lobo es una especie de mamífero placentario del orden de los carnívoros. El término lobo deriva del latín lupus, con el mismo significado. Hay dos especies de lobos universalmente reconocidas en el mundo. El lobo gris, canis lupus, y el lobo rojo, canis rufus. Aunque hay un debate sobre si el lobo etíope, canis simensis, a veces denominado lobo avicinio, es un miembro de la familia de los lobos o chacales, canis aureus. Tienen la cabeza grande, hocico grueso, cola espesa, patas de gran tamaño y las piernas largas. Los lobos son conocidos por su agudo sentido del olfato. Excelente oído y visión binocular. Su peso y tamaño varía considerablemente en todo el mundo, dependiendo de la latitud donde viven. Pero generalmente miden entre los 60 y los 90 centímetros hasta el hombro. Y su peso oscila entre 32 y 64 kilos. Los lobos son animales inteligentes, de sentidos muy desarrollados, especialmente la capacidad olfativa. Están bien equipados para recorrer grandes distancias, y su velocidad punta puede alcanzar excepcionalmente 50 kilómetros por hora. Pueden saltar hasta 5 metros de longitud y nadar varios kilómetros en aguas abiertas. Habitan en toda Eurasia y América del Norte, y han sido introducidos en Australia. Su hábitat varía desde los témpanos de hielo de Groenlandia a los desiertos de Arabia o las selvas de la India. Las manadas de lobos son gobernadas por un macho alfa y una hembra alfa, que se aparean y reproducen. La gestación dura de 60 a 63 días. Los cachorros, con un peso de medio kilo, nacen ciegos, sordos y completamente dependientes. Nacen entre 4 y 6 lobezlos por camada. Los cachorros residen en la madriguera y se quedan allí hasta que cumplen las 3 semanas de edad. El promedio de vida de un lobo es de 16 años el macho y 14 años la hembra. El aullido del lobo, al igual que el de muchos cánidos, es una forma de comunicación más, utilizada para alertarse unos a otros. En la época del celo, para marcar territorios, arropar a sus crías, reunir a los miembros de la manada que están alejados o incluso para comunicarse entre varios grupos. Sus aullidos son como las huellas dactirales para los humanos. Enero, febrero y marzo son los meses del celo, cuando es más probable ver a los lobos. También en el otoño están muy activos. El resto del año siguen estando, aunque son mucho más elusivos en la época de cría, a partir del final de la primavera. El poseer un sentido del olfato y de la vista muy agudos, les permite cazar tanto durante el día como la noche. En general, lo hacen en horas crepusculares, gracias a su visión que les permite ver en condiciones de poca luz. El lobo ibérico se halla en peligro de extinción. Hoy en día, apenas quedan 1.800 lobos en la península ibérica, localizados en zonas muy específicas como son Galicia, el sur de Asturias y Cantabria, Valencia, Sierra de la Demanda y Cameros, Sierra de Gata y San Pedro y Sierra Morena. Por otra parte, el lobo mexicano fue considerado extinto en los años 70, ya que actualmente el número de ejemplares en vida libre asciende a más de 44 individuos.